Hola, bienvenidas. Este es el canal de Laboratorios RAM. Estamos en su grata compañía y presencia con motivo de este escenario que es el 55º Congreso Nacional de los Nefrólogos Mexicanos, oficiado por el Colegio Nacional de Nefrología. En el staff de RAM, en el canal de RAM, el día de hoy tenemos el agrado, el honor de contar con la presencia. Él es médico urólogo de trasplantes, egresado en su carrera de la Universidad de Guanajuato y desde luego especializado en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente se desempeña como director del Centro Estatal de Transplantes del Estado de Guanajuato, dependiente de la propia Secretaría de Salud del gobierno de esa entidad. Y me refiero, y no solamente eso, debo referirme también que acaba de ser presidente, hoy expresidente, de la Sociedad Mexicana de Transplantes, el doctor Rodrigo López Falcón. Y doctor, bienvenido. Un placer conocerlo. Dar la bienvenida al staff. Esta es su casa, el staff del canal de Laboratorios RAM. Doctor, a su opinión, ¿qué le parece el nivel, la calidad, la organización? Este, para mí, un excelente Congreso Nacional de Nefrología, pero bueno, su opinión es muy valiosa. Bueno, la calidad académica ha sido sobresaliente. Contamos, bueno, se contó componentes internacionales, todos líderes de opinión. De excelente calidad. Componentes nacionales de todo el país, también de excelente calidad. ¿Usted le tocó exponer? Sí, a mí me tocó estar en el módulo de trasplante, justamente, trasplante renal. Y, bueno, toda la información vertida, sobresaliente. Y es información que realmente impacta en nuestra toma de decisiones en el día a día, que creo que es lo importante. Doctor López Falcón, ¿cuál es la visión que tiene usted de lo que decía hace algunos días en el Congreso, algunos expertos en la materia? Dicen, bueno, un México enfermo, un país con enfermedad renal, un problema serio de salud pública. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando con la enfermedad renal en el país? Mira, es muy complicado. Bueno, nosotros decimos que los cirujanos operamos mucho, pero operamos mucho al mismo. ¿A qué me refiero? Un paciente con enfermedad renal, primero le ponemos el catéter de diálisis peritoneal. Sí. Luego le tenemos que poner el catéter subclavio. Sí, para hemodiálisis. Así es, y luego la fístula. La fístula. Entonces, y luego, si todo se da, y es de los pocos afortunados que se logra beneficiar con un trasplante, pues ahora el trasplante, ¿no? Hay que injertarlo, claro. Entonces, esta enfermedad, la enfermedad renal, por ejemplo la diabetes, que también es donde también operamos mucho al mismo paciente, es catastrófico. Necesitamos atacarla por todos los medios, desde prevenir que las personas desarrollen complicaciones de la diabetes, como lo puede ser la insuficiencia renal, complicaciones de la hipertensión, como puede ser la insuficiencia renal, que los que ya están enfermos logren una buena calidad de vida, con buenas terapias de soporte, con buenos medicamentos, y hacerlo todo lo que podamos para elevar la tasa de donación en México, ya que desafortunadamente México, siendo el hermano grande de toda Latinoamérica, no lo es en trasplante. Nos hemos quedado rezagados en el número de trasplantes por millón que se realizan en México y en el número de donadores por millón de habitantes que hay en México. Para poner un ejemplo, en países desarrollados como España, 40 donadores por millón, México 4. Es terrible y requiere un esfuerzo multifactorial, más que buscar culpables en este punto. Encontrar culpables no es el tema. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Doctor, usted pone el dedo en la llaga, doctor López Falcón. ¿Cuál es el problema entonces de procuración de órganos? ¿Dónde estamos fallando? ¿Hay una muy mala cultura, una muy mala orientación hacia la sociedad? ¿O estamos fallando en procuración de órganos? ¿Dónde está la falla, doctor? En los dos lados. Primero, la confianza que le tiene la población a los sistemas de salud no es la mejor. El fantasma del tráfico de órganos, por ejemplo. Y de la atención médica. ¿Qué le van a hacer a los órganos de mi familiar, no? Voy a afirmar, pero ¿qué le van a hacer a la muerte cerebral? Exactamente, esa es una. La calidad de la atención, la población no confía en el actuar de muchas instituciones públicas. Ese es un problema. Lamentable. Lamentable y no hemos difundido esa confianza porque en los hospitales públicos de nuestro país se hacen cosas increíbles. Claro. Se hacen procedimientos maravillosos y hay profesionales de primer nivel que hoy son conferencistas en congresos internacionales también. Hoy tengo aquí enfrente un excelente trasplantólogo, debo decirlo. Gracias. Gracias. Entonces, y la otra parte es el presupuesto. Así es. O sea, un trasplante no se hace sin presupuesto. El presupuesto que se está dedicando a ese tema, ¿no? Yo creo que también es crítico, doctor. Así es. Angosto. Toda reforma de ley, todo proyecto que se haga, si no viene acompañado de presupuesto, son buenas intenciones nada más. Amo. Entonces, ahí es donde estamos fallando. Desafortunadamente, no hay un presupuesto y no se ve que en 2023, en el paquete fiscal que se aprobó, esté contemplado tampoco. Entonces, tenemos todavía un año más donde no va a haber un presupuesto específico para trasplantes. Un año incierto, doctor, ¿no? En el tema de trasplantes, ¿no? Así es. Un año incierto, pero también hay que decirlo, que gracias a los esfuerzos locales de las entidades federativas, por ejemplo, Jalisco, que es una entidad federativa. Los gobiernos de los estados le han entrado al tema, ¿no? Totalmente. Jalisco es una prueba de ello, Guanajuato es una prueba de ello. Guanajuato le está entrando al tema, sí. Están aportando recursos estatales. Propios. Y gracias a eso, los programas de donación, Sonora también, por ejemplo, están creciendo los programas de donación. Están creciendo. El tema de noticia es que hay que trabajar más el Senatra, ¿no? Tienen que trabajar el tema Senatra con la gente que decide los recursos, ¿no? Sí, es un tema. El Senatra no se le pueden poner todas las funciones al Senatra. Desafortunadamente, es el único centro que tenemos como representante de gobierno federal en la materia. Que regula el asunto. Pero dentro de la Secretaría de Salud Federal, además del Senatra, que es regulador, deberíamos de tener una parte que sea la ejecutora, la que trabaja, la que dice presupuesto, cuánto, hace el análisis de costos, hace la planeación de cuántos trasplantos se van a hacer por entidad. Planeación, creo que es lo que le falta al país, doctor. Planeación. Y presupuesto. Que Secretaría de Salud, Presupuesto, para dedicar la cantidad de dinero que se ocupa para que ustedes, los que trasplantan, puedan trabajar con recursos realmente. Así es. Y crecer. Y crecer. Y crecer que menos tiene. Que ha sido el discurso del Estado, ¿no? Sí, y pegándonos a este discurso del Estado, la salud debe ser universal. Todo mundo debemos de tener el mismo derecho de acceso a un trasplante, independientemente de qué institución estés. Y de las condiciones de la persona. Porque ahora resulta que no todos los programas tienen el mismo desarrollo. El Issste tiene un nivel de desarrollo, el IMSS tiene un nivel de desarrollo, los programas estatales tienen un nivel de desarrollo. Y ahora resulta que depende a lo que tú te dediques, va a ser la probabilidad que tengas de trasplantarte o no. Si tú te dedicas, que en mi caso, como soy funcionario federal, yo tengo acceso al Issste. Sí. Y el Issste, por lo menos en mi entidad, no tiene un buen programa de trasplante desarrollado. Entonces, si a mí me da insuficiencia renal, yo me tengo que atender en Issste. Y ahí no han hecho un trasplante hace cinco años. Entonces, la tragedia real es que no hay una atención universal o no todos tenemos un acceso equitativo, parejo, a un trasplante. No existe en México, doctor, una estandarización. Demasiadas instituciones, desgraciadamente el esfuerzo ha diluido, ¿no le parece? Totalmente. Tenemos IMSS, Issste, Fuerzas Armadas, la Marina, tenemos a Pemex, tenemos un montón de instituciones, pero diluido el esfuerzo, desgraciadamente. Así es. Y cada quien le aporta lo que le quiera aportar, ¿no? De acuerdo al que esté de titular en ese momento de ese sistema, le dan la importancia a trasplantes o no. Así es. Doctor López Falcone, se procura el órgano, se logra la donación de cadavérica como el cerebral, se logra la donación de vivo relacionado, etc. Finalmente la histocompatibilidad se da, hacen un trabajo maravilloso ustedes en quirófano, luego viene el crucero por la vida, que así le llamamos en la familia RAM. Ahí la asequibilidad de medicamentos. Ustedes hacen un trabajo valiosísimo, pero el seguimiento de los medicamentos antirrechazo para el paciente. ¿Qué decir ahí? Claro, necesitamos, hubo un periodo muy complicado en el cual las personas no tenían opción de acceso a medicamentos por el alto costo que tenían los innovadores. Así es. Se empieza a ver la transición, empiezan a aparecer genéricos y este periodo de transición es complicado porque no había genéricos de calidad confiable. El caso no es el mismo ahora. Ahora ya se cuenta con genéricos de calidad confiable que están en instituciones públicas de salud, están probados y creemos que es la opción para que un paciente cuide este regalo de vida que tanto nos costó que lo tuviera. Todo lo que se invierte para que un paciente se trasplante se tira a la basura si el paciente no cuenta con sus medicamentos. Es importantísimo. Y el gasto de bolsillo en salud ya vimos que ha aumentado en un 40% en estos últimos años. Así es. Entonces, el que los pacientes tengan medicamento de calidad y asequible que no sea tan complicado para ellos o tengan que descapitalizarse tanto para poderlo adquirir, es la clave para que ellos puedan tener un injerto que les dure funcionando todos los años posibles. O sea, de ahí depende el éxito de la gran labor que hacen ustedes en quirófano al hacer un trasplante de un órgano que puede ser un hígado, puede ser diferentes cuestiones. Doctor, usted habla de que los medicamentos innovadores tienen ciertos costos, el acceso de muchos pacientes es muy difícil, pero ¿qué decir hoy cuando la familia Ram le ofrece un armamentario? No, tenemos tacrólimos, cirólimos, micogenolatos de amofetilo, tenemos ciclosporinas. ¿Qué opinión le merece tener una industria mexicana que le ofrezca esta gama de productos, doctor? Es muy necesaria, como decía, que los pacientes tengan acceso pronto, rápido, que no dependan de una importación, que no haya desabasto de medicamentos, es vital. Y el contar con empresas mexicanas comprometidas con la calidad y que tengan estos medicamentos disponibles. Y el acceso económico, sobre todo, ¿no? El acceso económico. Claro, eso es lo importante, ¿no? Porque algo puede ser muy poco costoso, pero no servir para nada. Totalmente. Entonces, aquí el tema de calidad y precio es muy importante, que creo que lo cumplen, entonces, eso para la población es muy significante, ¿no? ¿Los pacientes cómo le ha ido con la familia Ram, a sus productos? Bien. O sea, todo puede hablar de tacrólimos, ¿qué opinión le merece? Bien, les ha ido bien, este, como todo medicamento, es el medicamento y es el paciente y tienes que encontrar... Y que trae niveles, ¿no? Y que el paciente se lo tome, ¿no? Exactamente. Pero son buenas opciones de tratamiento, claro. ¿Has ido bien? Doctor, yo creo que ha estado haciendo un trabajo usted muy exitoso. Nos sentimos muy honrados que nos haya acompañado aquí, en esta subcasa Ram, en el staff del canal de televisión. Y la verdad que lo felicitamos por lo que está haciendo en Guanajuato. Y Guanajuato, seguramente, con un esfuerzo encabezado por su titular ejecutivo estatal y por usted que dirige el centro estatal de trasplantes del estado de Guanajuato, pues mucha suerte en ello, ¿no? Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Un placer. Un gusto. Gracias por invitarme. Excelente día. Gracias. Continúe con nosotros. Hay más entrevistas de este nivel de calidad, como ha sido la entrevista con el doctor Luis Eduard, perdón, Rodrigo López Falcone, ando cambiando el nombre, Rodrigo López Falcone, nuestro director del centro estatal de trasplantes en el bellísimo estado de Guanajuato. Continúe con nosotros. En Ram estamos comprometidos con su salud. Gracias.